La empresa municipal de Agua Potable inició el proceso de actualización y registro de los números telefónicos móviles de los usuarios, esto con la finalidad de brindar el servicio de mensajería a través del celular con las tres operadoras existentes. De ahí la importancia de que los clientes proporcionen sus datos al momento de acercarse a cancelar la planilla de consumo. La idea que nace del alcalde Ramsés Torres apunta a ofrecer un mejor servicio a los clientes, una manera de conocer por adelantado el valor que tendrán que pagar por el consumo mensual. La idea nacida y originaria del señor alcalde Ramsés Torres comprometido con la ciudadanía para brindar una mejor información directa, un canal directo con la ciudadanía donde que se informen los consumos y cualquier otra noticia. Se deriva de esto porque con la facturación electrónica se eliminó la entrega de preplanillas a domicilio. Entonces se crea lo que es el sistema de mensajería. El servicio que está implementando la EMAPAC no tendrá costo para el usuario. Al momento este proyecto se encuentra en la primera etapa. Alrededor de 6.847 usuarios deberán estar registrados en un plazo máximo de 30 días. Nosotros por el momento disponemos de 6.847 usuarios, de los cuales dentro de la depuración tenemos 5.800 usuarios que tenemos que registrar su número de celular. Entendiéndose que para el mes de noviembre el servicio de mensajería estará completamente en vigencia. 12.120 dólares deberá cancelar la EMAPAC por este proyecto a la telefonía celular. La información y aprovecho este medio para hacer una invitación a los señores usuarios para que nos entreguen sus números de celulares. Tiene el objetivo nada más que poder en el tiempo entregarles la información para que la empresa se acerque a los usuarios. Tener un canal directo de comunicación para entregarles información como por ejemplo el monto a pagar, plazos o cualquier otra información relevante que la empresa quiere hacerles saber. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza reportó Patti Coloma.